y le se avenga el tratamiento hola muchachos yo insisto, esta cosa nosotros vamos a terminar en la haya no se a donde pero nuevamente se plantea el gobierno de Argentina espera que Chile se avenga a el tratado para resolver el conflicto por mapas nuevamente esta cosita que que lo había dado el Shoah que es esta imagen que les he mostrado en pantalla que es este este es el famoso mapa de la disputa el gobierno dijo el día miércoles que espera que Chile se avenga al tratado de paz de amistad del año 1984 entre ambos países para resolver la controversia bilateral suscitada por el mapa de Chile que es este porque ellos están reclamando que esto que ven ustedes en azulito sería de ellos y aquí hay un triángulo que quiero mostrárselo veamos veamos aquí está va alejado un poquito esto que ven aquí es el sector del conflicto límite marítimo según Argentina límite marítimo según Chile este es la controversia yo insisto nosotros porque ellos reclaman el tratado del 84 pero ellos están pasando este convenio con el 74 de los camineros en Bariloche pero donde quieran así que dan lo mismo señaló el canciller argentino Santiago Santiago Canfiero al comparecer en la reunión de comisiones de relaciones exteriores del senado argentino elaborado por servicio hidrográfico y escenográfico de la armada de Chile donde se registran los espacios marítimos de la jurisdicción chilena pero Argentina ha denunciado que este mapa incluye la proyección de una pretendida plataforma continental lo sacamos este para que veamos este mapita esta es la plataforma continental si uno lo saca o lo visualiza acá esto es de Google Arch esta es la plataforma continental ¿por qué? porque ellos se avivaron en el año 2008 incluso esta parte acá como parte de la plataforma continental de Argentina incluso toman ese espacio chileno fuera de la 200 millas náuticas y hacen lo mismo respecto a esta zona ya en la famosa placa o la proyección que ellos hacen los argentinos la plataforma continental ellos lo toman como esto como de ellos fuera de la 200 millas que le corresponde a Chile dicen que de ellos esa plataforma y lo toman como parte del estado argentino lo cual no es así porque este territorio nacional recordemos que hay un tratado de los 150 millas hacia adentro así que ahí va a ir otra pelea bueno el mapa se utilizó para registrar la presentación de Chile que efectuó en agosto lo volvemos a poner acá en la pantalla esto le estoy diciendo yo que esto es la plataforma del Chile y esto ellos no quieren que esto sea chileno sino que de ellos para el ejecutivo argentino la pretensión chilena avanza sobre la plataforma continental argentina unos 5000 kilómetros cuadrados y se supropone con alrededor de 25000 kilómetros de cuadrados adicionales del fondo marino oceánico que ahora están reclamando que es patrimonio de la humanidad argentina sostiene que la pretensión chilena contradice el tratado de paz del año 1984 en ambos países que resolvió con carácter definitivo todas las controversias marítimas es el artículo lo dejé al 14 si no mal recuerdo se lo dejé al comienzo para que se den cuenta de este problema Cafiero explicó este miércoles que la argentina nombró hace un año a Marcelo Cohen un abogado muy prestigioso como representante argentina en la comisión de delimitaciones del tratado del año 1984 desde hace año que vino Chile que decide a la contraparte la representante argentino que todavía no ha hecho nada afirmó esto mire esto apareció en escarín dice la argentina y Chile firmaron un acuerdo veamos esto que sale aquí casas aquí hay ciertos elementos porque lo colocamos vamos a colocar el otro por qué colocar todos aviones de combate y fragatas aquí va a ser fundamental el refuerzo de punta arena de Chile respecto a esta porque esto no va a terminar bien yo no estoy diciendo que haya un conflicto bueno nunca sabe porque esto se están abriendo nuevas brechas e incluso habían hablado los argentinos que van a acercar de esto que el cabo de hornos fuera de multiuso que no tuviera frontera y aquí Chile se le se está por un temazo eso fue hace poco ya aquí recordemos que está Puerto William si acercamos más a la imagen vamos a sacar algunas cosas etiquetas no entonces uno piensa y bueno qué va a pasar de cierta forma con esto por qué por qué se lo digo Puerto William está aquí y lo argentino tiene Ushuaia por aquí ser Ushuaia la frontera viene por el mar recordemos que este conflicto la isla Picton la Lennon están acá en la pantalla también de cierta forma ha dado en su día aumentos ciertos problemas Ushuaia aquí está Ushuaia en resumida cuenta nos estamos mirando frente a frente aquí Ushuaia los argentinos tienen un proyecto con los chinos ahora que venga con el tema de la controversia del tratado 1984 que dice que no hay ninguna disputa y todo se termina pero volviendo nuevamente a esto a esta cosita el tema del conflicto pero yo lo encuentro la verdad chicos si lo miro en el concepto de lo que colocó Ushuaia porque los argentinos miren aquí está si ustedes se dan cuenta el link eso por ese famoso problema que es este miren a ver la disputa ahí está esa propuesta es esa que están viendo ustedes la pantalla que es esa parte que corresponde a este lugar ahora los argentinos que hicieron se avivaron con el tema de la reforma valida ellos colocan territorio nacional si sacamos la imagen vemos la plataforma marina está hecha así la plataforma marina ellos toman este trozo de chile y hacen lo mismo acá con nuestro territorio vía las estrellas de chile y lo mismo hacen con los con las islas malvinas y las islas yonche ojo con eso ahora que digan ahora que nosotros estamos quitando territorio según el mapa del choba que ven ustedes en la pantalla esto es simplemente un reclamo de chile porque ellos se quisieron posicionar en esa zona si se dan cuenta esto es plataforma marina esto es plataforma marina chile jamás le ha quitado territorio a ellos entonces ellos comenzaron en el año 2008 o menem después lo presentaron de la nación unida para que la reconociera todo esto aquí vamos a terminar mal lo vuelvo a repetir aquí vamos a terminar no vamos a terminar o terminamos en la haya o terminamos agarrando en la meta otra vez igual al año 78 ahora chile no es de la el chile no es el chile del año 78 primero uno de los conflictos mire si argentina está a ver como se lo digo con los géneros argentina está toreando chile porque ellos tienen un radar aquí en gallego y se acuerdan ustedes que ellos habían dicho que de puntereras a ver dejen buscar para hacer un trazado de de puntereras chile había había pasado territorio argentino ¿se acuerdan ustedes de eso? de aquí de aquí acá que ellos que nosotros habíamos traspasado ese territorio y que ellos habían no había detectado este radar que está aquí en gallegos ¿se acuerdan de eso? incluso la la cancillería muy mal asesorada había afirmado en su día un momento la chilena y se ve tenía que investigarse eso y estaba la posibilidad que fuera cierto ahora hora antes la ministra de defensa junto a la cancillería chilena que estaba haciendo el rojo le dicen que esto no era así y la misma ministra de defensa dijo esto es mentira no es así y resulta que la la cancillería por algo terminó al final saliendo la 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 terminó diciendo la cancillería de argentina que si ellos en sus unidas cuentas estaban reconociendo algo que no era entonces aquí vamos a terminar mal con los argentinos ya entonces vuelvo a repetir esto no es asustar a nadie pero tampoco hay que ser ingenuo ya tampoco hay que ser ingenuo por eso es fundamental en esta zona reforzarla militarmente ¿a quién me refiero? estos mismos casos F-16 Chile ha practicado mucho incluso se cree que podría pasar una pequeña brigada de apoyo logístico a los F-5 que dicen que los F-5 son suficientes pero va a ser necesitable de cierta forma esto ya eh y pues si subimos para arriba tenemos otro problema con Campo de Lloro Sur pero bueno ese es otro tema eh bueno ahí estamos vamos a ver en qué termina esta teleserie desgraciadamente el niño mal es